Vamos ahora a compartir dos testimonios de favores obtenidos por la intercesión de la hermana Tarcicio de San José. Isabel nos escribe, en noviembre de 2020 pedí a la madre Tarcicio de San José por una relación familiar caótica y ahora me doy cuenta que la relación familiar cambió para bien. Doy testimonio de ello, doy gracias a Dios y a la madre Tarcicio de San José. Queremos recordarles que cualquier testimonio que tengamos podemos mandar un correo justamente a esa dirección que se encuentra en nuestras pantallas. Otro testimonio nos dice, cordiales saludos, quiero compartir con ustedes. El pasado octubre de 2020, conversando por videollamada con mi hijo, me mostró sus manos, pudiendo ver que sus dedos presentaban una irritación muy fuerte que le generaba molestias y afectaban su relación laboral. En este momento en que me estaba contando sobre su problema, yo estaba viendo el programa en TV Familia del Rosario y pasaron el comercial donde muestran la oración que la hermana Tarcicio de San José hace a la Virgen y con toda mi fe toqué mis dedos de la mano y con mi corazón entregué las manos de mi hijo a Dios a través de la intercesión de la hermana Tarcicio de San José. Sentí que la Virgen María me escuchó a través de esta hermana. A las dos semanas le pregunté a mi hijo cómo había seguido y me mostró sus manos sanas. Doy testimonio del milagro que Dios hizo a través de la intercesión de la hermana Tarcicio. Ella intercedió ante la Madre Santísima y a través de sus oraciones sanó a mi hijo. Pido al Señor que este testimonio sea uno de aquellos milagros que contribuya a su beatificación. Llevaba tiempo queriendo dar mi testimonio, pero no había podido enviarlo, pues no me manejo muy bien el internet. Nos escribe la hermana Gloria. Entonces, gloria a Dios por estos dos testimonios que han compartido estas hermanas nuestras y por todos aquellos que se han visto beneficiados por la intercesión de la hermana Tarcicio de San José. Recordemos, cualquier favor recibido, enviar un correo a esa dirección que se encuentra en nuestras pantallas. Tenemos una nueva llamada.